¿Cómo se llamó Bjorn Basilio Guadillo Paulson? En el colegio alemán, en el colegio americano, mi primaria, mi secundaria la hice en una escuela que manejó el licenciado José Vasconcelos en la calle Serapio Rendón, que se llamaba Escuela de Enseñanza Superior. Y de ahí me fui volado a la Escuela Nacional Preparatoria en San Mildefonso, donde estudié del 45 al 46. Y entré a la facultad, entonces, Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y soy la generación del 47. Estudié del 47 al 51. Me acuerdo, terminé la Navidad del 51. Y me recibí en la, ya unos cuatro años después, trabajé en varias cosas. Y luego entré a trabajar el 3 de noviembre de 1955 al despacho de Baker Botts y Miranda, hasta el 15 de junio de 60, que me fui a trabajar a Javier Utof y compañía, que estaba entonces en 5 de mayo y Callejón de la Condesa en el centro. Y luego, cuando se cambió a Javier Utof y compañía nada más, luego a Utof, Gómez Vega y Utof, nos fuimos a Sevilla con los temblores. Y desde allá me quedé hasta el 31 de diciembre de 1988, que ya consideré que ya había yo llegado hasta donde debía llegar. Y me he dedicado ya desde entonces a, pues ya no a trabajar en efectivo, pero sigo asociado con Julián Mijo en su despacho como consejero, aunque de consejos no me hace caso. Y ya, de hecho estoy, no sé, no me gusta la palabra jubilado, ni estoy retirado, estoy nada más viviéndola bastante bien. Pero sí, para que no crean que es una mentira, sigo interesado y sigo, ya no muy profundamente, pero me gusta leer a los autores de derechos de propiedad intelectual que veo y que tengo. Y pues, cada vez que veo algo que por ahí sale, lo leo. Y me gusta estar al día. Si no comprometido, sí muy interesado. Yo había trabajado cinco años en Baker Botts y Miranda y me dedicaba ya a otra cosa totalmente. Yo me mandaba yo de abogado laboral y me gustaba muchísimo esa cosa. Entonces, por cuestiones personales, porque me iba yo a casar y todo, cambié de despacho. Y sí, Jorge Pérez Vargas, que entonces había sido compañero mío en Baker Botts, se había casado con Marta, la hija de don Javier. Y él ya entonces trabajaba con Mariano Soní en un despacho que tenían ahí en Reforma. Y eran Pérez Vargas y Soní, o Soní y Pérez Vargas. Entonces, me dijo, oye, yo, mi suegro, o el despacho de mi suegro anda buscando abogados que sepan hablar inglés. Y me dijo, tú le entras, él ya sabía, yo llevaba cinco años trabajando juntos. Y me dice, ¿te interés? Y entonces me fui a ver, me entrevisté, me entrevisté con, primero con don Javier, luego con Alejandro Utoff y luego con Bernardo Gómez Vega. Lo decía en pláticas. Total, entré a trabajar ahí. Incluso yo veía la cosa, y lo digo, y siempre se los he dicho. Tanto así que le dije a mi mujer, a Julieta, le dije, mira, voy a estar aquí como ocho meses o diez, a ver de qué se trata esto, a ver cómo son las marquitas. Bueno, no sabía yo. Y le digo, y luego no sabía qué se trata. Yo me sentía yo el gran litigante obrero patronal. Y me quedé veintiocho años. Pero entonces esto era, te digo, junio del sesenta. Yo ya conocí a algunos, por lo menos socialmente, a Jorge, a Mariano, a Toño Dávalos, a Lalo Correa, al grupo es a Jaime Delgado, a Willy Sesma, al papá. Y a don David, que era apolólogo, y a César Sepúlveda, porque eran las gentes con las que tratabas. Eran nuestros competidores todos. Pero a ese nivel empezabas a tratarlos. Y como siempre, tratarlos a estas gentes con experiencia y conocimiento, sin gran nombre, trataban la materia a un nivel muy importante. Yo me acuerdo que cuando venía una objeción o la cita de una anterioridad a una marca, porque era lo que más hacía ella, entonces, te llegaba la sugerencia de las contestaciones, contraargumentos. Y casi siempre contestabas en una hoja. Yo nunca llegaba, entonces, me acuerdo que llegaba yo a una o dos hojas, y ahí estaba contenido todo. Siempre se decían, no, esto no se parece, bla, bla. Sí se parece, no se parece, no son los mismos artículos. Pero en dos hojitas se resolvía casi siempre, porque era la traducción de un argumento del cliente original. Y entonces ocurrió una cosa que era importante. Hace cuenta, o bueno, y eso nos pasó a casi todos los despachos. Llegaba uno y luego una negativa. O sea, nos niegan el registro de la marca Pula Natal. Bueno, empezamos a pensar y entonces empezamos a ampliar las respuestas a nivel administrativo, en el sentido de que entonces planteábamos, bueno, hacías una respuesta a la negativa primero, y a la autoridad le decías, oye, tu discrecionalidad no es razonable. Oye, si tienes derecho a tu racionalidad, pero tienes que pensar que para llegar a esta determinación, y entonces le dabas una serie de argumentos de tipo razonado. Cuando ibas con el juez, entonces decías, la autoridad no me hizo caso a mis argumentos de la lógica, y entonces la autoridad sí empezó a tomar en cuenta los argumentos de los solicitantes, en tanto que no nos íbamos contra la autoridad en su facultad discrecionalidad. Pero sí atacábamos, pero tenías que haber planteado desde antes la estructura de nuestras respuestas, de la lógica. Y se atacaba la lógica o lo ilógico del razonamiento, de la autoridad que llevaba a la, en este caso a la negativa. Y ahí empezó a cambiar. Entonces ya, muchos sedescientos que, hasta medio de burla, te presentamos unas respuestas de cuatro o cinco hojas, pero citábamos a precedentes y antecedentes. Entonces ya las cosas empezaron a cambiar un poco. Bueno, ese era el folclor de los que nos dedicábamos a la materia en esos años que todavía estábamos en los inicios de la organización. Yo entré en 60, yo creo que fui presidente alguna vez de la ANPI, porque lo que nos faltaba era candidatos. Entonces, de repente Toño era dos años, Toño a Dávalos, luego era Jaime, luego a Mariano, luego me tocaba a mí de repente, o a Lalo Correa. Y al año siguiente no sabíamos con quién podíamos contar y nos volvíamos a hacer lo mismo. Y entonces no llevábamos un récord. De hecho, por eso es tan difícil establecer la historia de la asociación, pues digamos hasta los años del 70, por echarnos una alegrada. Porque éramos, era más grupo de amigos que sí teníamos las ideas. En primer lugar, porque a los que les hacíamos caso en las ideas principales, sobre todo era a Bernardo, a Willy, a Don David, a César Sepúlveda, a Zavala, a Zavala, a Solorza, bueno, hasta Berri creo. Porque ellos eran los que estaban con la idea de establecer una organización formal, estructurada, para lo que te digo, la presencia nuestra. Como grupo, como gremio, como gente especializada en estas cosas, con presencia ante la autoridad mexicana, que no nos daban para nada. Y hacia afuera, hacia nuestros clientes. Hacia, bueno, hacia la clientela que todos teníamos hacia afuera. Una cosa ya más suena. Y empezó esta organización, seguramente donde David empezó, es que ellos fueron los que iniciaron. Rangel, Sepúlveda, Gómez Vega, Willy Sesma, Zavala, ¿cómo se llama? Gil de la Sierra, etc. Ellos fueron los que pensaron, pues, que éramos abogados, profesionistas, serios, y con una, bueno, una experiencia y años en la materia, y sobre todo en el derecho mexicano. Es lo que era nuestra especialidad. Bueno, y nosotros que veníamos siendo como el segundo equipo, de ahí empezamos a juntarnos, porque entonces éramos parte de la AMPI, la Sociedad Mexicana. Nunca tuvimos un lugar donde reunirnos. Reunimos en la Barra Mexicana de Abogados, y durante muchos años nos prestaban. Nosotros éramos miembros de la AIPPI. Y una de las funciones que teníamos, cuando todavía éramos medio desorganizados, y luego ya medio organizados, era que cada atendíamos una bola de preguntas que nos hacía la Asociación Internacional de la Propiedad de la Propiedad. Entonces, a veces resolvíamos el cuestionario, pero no éramos tan organizados que lo dejaba, un día lo hacíamos, y yo digo, bueno. Esas cosas empezaron a calarnos, porque sí queríamos hacerlo serio, o sea, tomar en serio. Entonces, de alguna forma, no me acuerdo, debe haber sido Mariano, que era muy movido para eso. Constituimos o reorganizamos la AMPI para que fuera Asociación Mexicana para la Protección de la... y es como AMPI con una P más. Y el segundo renglón decía, miembro, auto, miembro incorporado, autorizado de la AIPPI. Y entonces éramos Grupo Nacional de la AIPPI. Y ya, porque en el 72, que fue esta función, porque yo debo haber sido presidido en el 72, 73, porque ya éramos AIPPI, y ya contestábamos los famosos cuestionarios, pero ya nos metíamos un poco más a la cosa internacional. Cuando ya empezamos a constituirnos, ya en el 70, bueno, ya en los años del 70, pero todavía trabajábamos con la Secretaría de Economía, que siempre tuvimos, no roces, pero ellos no nos consideraban más que lo que consideran a un solicitante en la burocracia. Veníamos a pedir la licencia de usar una marca, la concesión de un título de patente. Éramos... Se trataba de otra manera. Y el contenido... Bueno, el problema es hacer una reflexión muy personal. La calidad profesional, o sea, el conocimiento de la materia del otro lado era un poquito menos que la que teníamos nosotros. O sea, por decir una cosa, no había una seriedad en el tratamiento de la ley de la propiedad industrial. Teníamos mucha duda de la profundidad de los conocimientos técnicos a la hora de ver las patentes. Y de lo demás, que fue el pleito de muchísimos años, porque no había dentro de la estructura burocrática, llamados de la dirección, ahí en la Secretaría de Economía, el concepto de juicio o de juzgado o de tribunal formal. Los pleitos, no me acuerdo quién los resolvía, pero había una serie de... un departamento jurídico que veía nuestras cosas, pero dentro de la dirección, ni siquiera dentro de la Secretaría, sino dentro de la dirección. Entonces, ahí se llevábamos, con muchísimas deficiencias, con una ley muy mala, porque no tenía dientes, no era fuerte, era una ley que hacía un reconocimiento, si hay invasión, si hay esto, pero hasta ahí se quedaba. Entonces, se creó un gran movimiento de inquietud en la materia de la propiedad intelectual, todo, es decir, marcas, patentes, bueno, hasta digo, derechos de autor, toda la gama, con la novedad de que el país iba creciendo industrialmente, comercialmente, teníamos mucho mayor intercambio con el mundo, y entonces la materia de la propiedad empezó a tomar auge. Y nosotros, que ahí íbamos, todos los abogados, empezamos así a sentir la necesidad, y una de las primeras fue por ahí, digamos, de los 70, los 80, pues que empezaron a aparecer miles, digo, muchos despachos nuevos, donde una vez éramos 20 máximo, ahora ya somos muchos. Pero eso no es malo, sino quiere decir que venía de lo que, la necesidad del comercio, de la industria, del intercambio de riquezas, de establecer una propiedad para estas dos, estas áreas. Ahí andábamos, entonces ahí andábamos. Ya entonces ya nos habíamos disque organizado más estrictamente. Creo que ya entonces empezamos a tener por ahí, no me acuerdo si una memoria, o por lo menos una bitácora de las reuniones que eventualmente teníamos. Nos juntábamos, es decir, una vez al año y una vez al año era la la junta anual, o sea, la asamblea, nuevos socios, pago de cuotas, pago de... y luego la otra que entonces era la que nos... y siempre nos ha llamado. Nosotros asistíamos por la misma cosa de los clientes y nuestros socios o nuestros corresponsales extra, sobre todo a la OYUSTA, a la Asociación de Marcas de los Estados Unidos, que era y que siempre ha sido el imán de todo el mundo. Bueno, siguió siempre trabajando por eso. Aumentar bueno, aumentar la calidad de nuestra organización, la calidad de nuestra representatividad frente a la autoridad tratar poco a poco de ampliar la influencia del derecho de la propiedad a la academia. Porque sí teníamos gente muy representativa, don David creó el seminario de propiedad intelectual en la UNAM o en la Facultad de Derecho, entonces, pero poco a poco para la Ibero, para la Salle donde estaba a Rincón, digo, empezar a ese otro movimiento, a buscar la incorporación de la Cátedra de Propiedad Intelectual en las universidades, en las facultades. Entonces, ya empezó a tener presencia en la academia en la academia, o sea, ya teníamos que había que aceptar cambiar los esquemas para introducir la Cátedra de Propiedad Industrial, derechos de autor también, bueno, la cosa de propiedad intelectual. ya para la asociación, ya como AMPI, ya más formal, ya con una estructura interna bien definida, con un movimiento estructural de, ahora sí que de comités bien estructurados, con una memoria, y ya una presencia en México. Como siempre, estuvimos presentes, sostuvo la asociación presente, en apoyar mucho, aunque fuera la creación del instituto, del INPE, instituto, la cosa de un organismo descentralizado con las características de una organización descentralizada, siempre nos llamó la atención, porque era más o menos el reflejo de todo lo que habíamos venido peleando, sobre todo en la certeza de los derechos de la propiedad intelectual, y ahí se remataba, porque más o menos todos ya estábamos viendo una cosa más independiente, menos burocrática, si se cuenta uno lo que define a un organismo descentralizado, y entonces ese, creo yo, ha sido la unión más sobresaliente de los últimos años de la asociación, la intención o la propuesta de todos los que de alguna forma hemos formado parte de la organización, y llamémosle la actividad o la actitud del gobierno, de la estructura gubernamental, para atacar o para tomar en cuenta, para resolver la carencia que se tenía para cuidar este activo tan importante en una sociedad cualquiera, y sobre todo en la sociedad industrial y comercial que queríamos. Entonces, para mí, siempre, el noventa y tantos, cuando se creó el instituto, sí, y entonces, sí, la asociación sí tiene una mejor relación, hay una relación que parte del entendimiento de las dos partes de que así debe uno trabajar, no estamos peleados, pero tampoco estamos unidos, estamos trabajando en coordinación en una cosa muy buena, y ha dado buenos resultados, todo es mejorable desde el lado nuestro, como del otro lado, pero ahí va. Entonces, en este momento estamos muy bien para mí, en ese sentido. A mí, la cosa es, a los que nos dedicamos a la propiedad intelectual, todo, marcas, patentes, nombres comerciales, dedicarnos a nuestra materia, entenderla, y sobre todo, profundizarnos en ella. Una vez que estemos ahí, que nos guste, que sabemos que no somos un patito feo, sino que es una de las ramas del derecho bastante importante, y de mucha trascendencia en un país como el nuestro, es profundizarse, interesarse en ella, y entre dedicarnos a nuestro trabajo profesional con relación a nuestra clientela y a los que representamos, pero verla como una propuesta individual o personal hacia el entorno mayor, porque de alguna manera ayudamos al desarrollo en este caso industrial, al desarrollo intelectual de nuestro país, bueno, eso es para mí la única manera que ayudamos, porque la otra es chambear y hacer lo bien.